Hola, bienvenidos a SOS Naturae. Hoy estaremos hablando sobre la Athelopus barius. Esta especie pertenece al reino Animalia familia Bufonidae. Su nombre común es rana arlequín variable o sapo pintado. En este momento se encuentra en peligro crítico y el último estudio de este fue el 11 de noviembre del 2019. Descripción. Este anfibio presenta bellas coloraciones en el dorso de su cuerpo, en donde se intercalan manchas claras y oscuras. Concretamente su coloración es amarillo, anaranjado o verde oliva con marcas negras. Los dedos son alargados con terminación redonda y carecen de disco. La cabeza es moderada con hocico corto y redondeado, sobresaliendo sus ojos, los cuales presentan pupila en posición vertical. Hábitat y distribución. Hábitat en zonas de baja montaña en las cordilleras de Costa Rica y al oeste de Panamá, tanto en la vertiente del Atlántico como en la del Pacífico. Habita hasta un rango altitudinal de 2.000 metros. Prefiere áreas húmedas asociadas a selva tropical y bosque. Y está en permanente contacto con masas de agua de flujo rápido. Usos. Fueron recolectados en la década de 1970 y enviados a Alemania como parte del comercio internacional de mascotas. Todavía se recolecta como comercio a pesar de que es ilegal. ¿Por qué está amenazada? Contaminación, actividades agrícolas, construcción, especies invasoras en su hábitat de elección, así como la quitridiomicosis, una enfermedad que ha producido alta mortandad entre sus poblaciones. Conservación. Las subpoblaciones remanentes en Costa Rica se encuentran dentro de las reservas privadas y la zona protectora a las tablas. Y varias subpoblaciones remanentes en Panamá se encuentran en áreas protegidas. Esta es una especie de alta prioridad en el Plan de Acción de Conservación de Amfibios de Panamá. La cría en cautiverio de la especie es bien conocida y documentada. Se han iniciado dos programas de cría en cautividad para esta especie en los Estados Unidos de América. Los ensayos de reintroducción de animales criados en cautividad comenzaron en el 2018 en la región Donoso de Panamá. Gracias por ver el video.